Muy bien, pues estamos aquí a iniciar la tercer videoconferencia. Todos los temas han sido interesantes, pero yo creo que este va a levantar ámpula, ¿verdad? La fabricación de paneles solares, ¿verdad? La marca ERDM, una fábrica que está aquí en Veracruz, en un lugar hermoso de Lóxelas. Y bueno, pues está con nosotros el ingeniero Daniel Zacarías. Hubo un cambio de última hora a la invitación que les hicimos llegar. No hay equivocación, sino fue el momento de cambio. Entonces, Daniel, pues nos va a hacer la presentación del tema que decidieron poner. Y pues sin más, Daniel, te dejo micrófonos, tienes que hablar con los dos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Vamos a concretar la presentación en lo que es los módulos fotovoltaicos en México. Nuestra planta es, nuestra empresa es ERDM Solar. La empresa comenzó con la producción en el 2007, la producción de módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos que manejamos son de alta calidad. La materia prima que utilizamos en la fabricación de estos módulos es de la mayor calidad. Tenemos una producción de 60 megawatts anuales. Y nuestros módulos fotovoltaicos se pueden ver en más de 3 mil proyectos. Nuestro producto es hecho en México. Tenemos nuestra planta en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el fraccionamiento del rodeo. Ahí podemos ver un poquito lo que es el mapa y nuestra planta de producción. También nosotros no solamente hemos ampliado la capacidad de producción, sino también hemos aumentado nuestra capacidad de generación. Nosotros estamos integrando módulos fotovoltaicos para también nosotros aprovechar la energía solar en nuestro proceso de producción. Ahorita tenemos instalados 50 kilowatts fotovoltaicos en nuestra planta y también tenemos 18 kilowatts eólicos. La primera empresa en Latinoamérica que utiliza recursos renovables para la fabricación de los módulos fotovoltaicos. Como lo dije anteriormente, tenemos materia de alta calidad. Nuestra celda monocristalina viene de Alemania, que es el elemento primordial de los módulos fotovoltaicos. Tenemos una capa de Tetla, que es la capa posterior del módulo fotovoltaico. Esta viene de Estados Unidos. Tenemos el EVA, que es el polímero que se encarga de... Tenemos el polímero, el EVA que se encarga de soportar las tensiones mecánicas. Este viene también de Estados Unidos. El cristal estructurado, parte muy importante del módulo fotovoltaico. Es la resistencia a los impactos que tiene el módulo fotovoltaico. Y también este cristal estructurado evita que los rayos solares se reflejen una vez estando sobre el módulo fotovoltaico. Viene de Estados Unidos. El ribbon, que es el conductor que une todas las celdas fotovoltaicas, también viene de Estados Unidos. Prácticamente todos los elementos, todos los elementos principales del módulo fotovoltaico son fabricados en Estados Unidos y en Alemania. Tenemos un componente que es el marco de aluminio, un componente secundario, que lo traemos de... Vamos a hablar un poquito del proceso de producción. Vamos a ver cómo nuestra empresa utiliza un proceso automatizado, con poca mano de obra humana, para la fabricación de nuestros módulos. Esto permite que nuestros módulos tengan un excelente desempeño, que sean de excelente calidad, producto hecho en México. Primero, la producción de cadenas. Vamos a correr ahorita un video para ver cómo es este proceso de producción. De las cadenas. De las cadenas. Ahí está. Aquí tenemos la producción de las cadenas. De las cadenas. Se van a pegar a nuestro módulo. Tenemos una soldadura para armar los strings. De las cadenas. De las cadenas. Un proceso completamente terminado. Una vez que tenemos la cadena lista. Una vez que tenemos la cadena lista, la pasamos a un primer punto de control de calidad. Para que las cadenas, las cadenas, las celdas en la cadena, estén completamente alineadas. Tenemos este proceso de fabricación completamente automatizado. Lo que nos permite tener la producción de cadenas libres de defecto. De las cadenas, la automatización nos manda las cadenas a la plancha del módulo, las terminales y pueda pasar al proceso de laminar. Este video lo ponemos con la finalidad que puedan ustedes apreciar. Cómo es la fabricación de los paneles fotovoltaicos de RDM hechos en México. Y que puedan constatar ustedes mismos que nuestro proceso de fabricación es completamente limpio. Ahí tenemos una nueva plancha para el módulo fotovoltaico. Esto es parte de la ampliación de la cadena de producción que tenemos en el... Para este año también estamos previendo agregar nuevas máquinas a este proceso de producción para aumentar nuestra capacidad. Aquí tenemos otro ángulo de cómo la misma máquina acomoda los strings en lo que va a ser un nuevo módulo fotovoltaico. Primero lo pasa a un control de calidad donde se verifica la alineación de las celdas. Y posteriormente lo acomoda sobre la plancha del módulo. Una vez más vemos la fijación del rivo. Y luego empieza una nueva cadena de celdas. Aquí otra toma. Aquí podemos ver bien cómo pasa la cámara. Para verificar el alineado de las celdas. Hay otra etapa donde también se va a tener este control de calidad. Verificando las características eléctricas de esa cadena que se formó. Tenemos la revisión automática de la cámara. Aquí tenemos también un proceso semiautomático. En el que se está sacando una producción de cadenas de celdas. Y tenemos que salen a una plancha. Ya aquí es un proceso manual. Para colocar las cadenas en la plancha del módulo fotovoltaico. Tenemos el testeo por celda. Por celda. Para ver que no tenga puntos quebrados. Que no tenga ruptura de la celda. Que esté en buenas condiciones. Aquí podemos terminar el video. Vamos a continuar con la presentación. Tenemos las mismas imágenes. Tenemos una inspección de celdas. Para ver que se encuentren en buen estado. Las soldaduras. La soldadura de los ribones. Para producir la cadena. El testeo de la cadena. La verificación de la cadena. Para ver que todo esté alineado. Y también la verificación de las características eléctricas de esa cadena. Una vez que tenemos eso. Pasamos a acomodar las células. Las cadenas de celdas. Y también a pasar a unir las terminales. Este es un proceso ya manual. Y también ponerle los otros elementos. Que van a ser parte de nuestro módulo fotovoltaico. Vamos a pasar a otro punto. Que es la producción del laminado. Aquí en el laminado. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos ya la. Los componentes en su lugar. Los pasamos a una máquina laminadora. Esta máquina laminadora. Lo que hace es hacer un vacío. Primeramente hacer un vacío. Lo podemos ver en la imagen de. De la izquierda abajo. Quita todo el aire posible. Para que caigan los componentes. Uniformemente. Una vez que caigan los componentes. La fusión se hace térmicamente. Para poder unir cada uno de estos elementos. Tenemos la producción del módulo y el acabado. Una vez que tenemos. Ya la conformación de lo que es. El módulo fotovoltaico. Sin el marco de aluminio. Entonces lo que hacemos es testearlo. Tenemos un punto de control de calidad. Testeamos cada uno de nuestros módulos. En una máquina. Que son condiciones estándar. Para tener las características eléctricas. Que se van a colocar en una etiqueta. En la parte posterior del módulo. Una vez que tenemos eso. Fijamos el marco de aluminio. Al módulo fotovoltaico. Y terminamos. La caja de conexiones. En la parte posterior del módulo. Con sus terminales. Positivo y negativo. Con sus conectores. Tenemos que en los módulos RDM solar. Tenemos una inversión segura. Componentes de alta calidad. Un proceso automatizado. Prácticamente. Que utilizamos. En nuestra. De producción. Y que nos da como resultado. Nos da como resultado. Un producto de alta calidad. Vamos a presentar ahorita. Algunos de los proyectos. Que han utilizado. Modulo de RDM. Tenemos por ejemplo. La planta. De México. Aquí en el estado. De México. Con una capacidad. De 80 kilowatts pico. Aquí nuestros módulos fotovoltaicos. Uno operando. Tenemos también un proyecto. En Invera. En Querétaro. 11.2 kilowatts. Con nuestros módulos fotovoltaicos. En Infonavit. También tenemos proyectos. 33 kilowatts. En Fortín de las Flores. Para unas oficinas. Del Infonavit. Tenemos proyecto. De Conafor. En Guadalajara. Jalisco. 145 kilowatts pico. Instalados. Con nuestros módulos RDM. El proyecto. De Grupo México. Nuestros módulos RDM. Y seguidores. Seguidores a dos ejes. Instalados en Hermosillo. También tenemos. En la terminal portuaria. De Lázaro Cárdenas. Nuestros módulos fotovoltaicos. Instalados. 107.1 kilowatts pico. Podemos también ver. No solamente los módulos fotovoltaicos. Sino también el centro de inversores. El proyecto del Ceferezo de Nayarit. 120 kilowatts pico. Instalados en seis girasoles diferentes. Que también integran. Los fotovoltaicos. Bueno. Vamos a abrir. Vamos a abrir el espacio para. Para unas preguntas. No sé si podemos. O tenemos algunas preguntas. Muy bien, Daniel. Muy interesante el video. Muy interesante la presentación. El hecho de compartir con nuestros amigos. Los socios comerciales. Tirar la. La fabricación. El lugar. Cómo se. Cómo. Cómo son las máquinas. El grado de pruebas que lleva. En cada etapa. Cada máquina lleva una prueba. El nombre correcto es testeo, dices. Así es. Una verificación. Un punto de control. Un punto de control. Para los que no estamos. El tema. Cada. Cada testeo. Era. Un punto de prueba. De ese. De ese lugar. Y como pueden ver. A todo lo global. Se estaba llevando ese. Ese testeo. ¿No? Ya tenemos. Algunas preguntas. Entonces empezamos con la primera. Pregunta Toluca. ¿Qué potencia manejan en los paneles? Es buena pregunta. Ahorita tenemos. Capacidad para producir. De 345 watts. Desde 65 watts. Hasta panel. Tienen 345 watts. Muy bien. O sea. Y aquí estamos hablando. De diferentes. De diferentes tamaños. Y de diferentes potencias. Generalmente. Se agrupan como. Como familias. Por ejemplo. Desde 285. Hasta 345. Watt. Tenemos un módulo. Que mide aproximadamente. 1.96 por un metro. ¿Y eso se le conoce? ¿Por la cantidad de celdas? De celdas. Exactamente. Por la cantidad de celdas. Este módulo tiene 70 celdas. Los módulos que le siguen. Con menor potencia. Son de 60 celdas. Ambos son para interconexión. Tenemos módulos que se utilizan. En los vehículos aislados. Que son de 32 celdas. Son módulos más pequeños. Muy bien. Pues con esa. Queda contestada la pregunta. Vamos a la siguiente. Desde Acapulco. ¿Fabrican paneles fotovoltaicos. Flexibles. Que se puedan enrollar. O doblar. No. Todos nuestros paneles. Son. Rígidos. Son con tecnología monocristalina. Y policristalina. Muy bien. Perfecto. La siguiente pregunta. Esta es de Toluca. ¿Podemos visitar la fábrica. Para ver la fabricación? Claro que sí. Las puertas están abiertas. Únicamente hay que ponerse en contacto. Con nuestro departamento de ventas. Y solicitar una. Para visitar la planta. Yo aquí puedo ampliar. Que hemos ido en varias ocasiones. Entonces la sucursal que quiera. Con algunos clientes. Es coordinarlo con Francisco. Con Nancy. Con un servidor. Y con mucho gusto. Podemos ir a visitar las plantas. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es de Toluca también? ¿Cuál es la vida útil de los paneles? La vida promedio de los módulos fotovoltaicos. Es de 25 años. Nosotros tenemos una garantía de los módulos de 10 años contra defectos de fabricación. Y 25 años en producción de potencia. Estos 25 años en producción de potencia son los primeros 10 años a un 90% de la eficiencia del módulo fotovoltaico. Y los siguientes 15 años al 85%. Esto es una pregunta muy interesante. Porque aquí vuelvo a hacer la comparación. Es como cuando hablamos de un carro. Un carro nos da una garantía de X cantidad de kilómetros. 3 años. 40 mil kilómetros. 3 años. Pero eso no quiere decir que a los 3 años ya no sirva. Aquí es lo mismo. Lo que están ellos es garantizando que en este periodo va a bajar hasta el 85%. Después de esto puede bajar a menos. Puede. No es ni siquiera asegurable. Pero de que va a seguir produciendo por muchos años más, va a seguir produciendo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la eficiencia de los paneles? Mira, la eficiencia ahorita que tenemos de los módulos fotovoltaicos grandes. Es de 17%. 17.5% en tecnología monocristalina. Y en tecnología policristalina tenemos una eficiencia de 16.5. Muy bien. Con esto queda claro la diferencia del... Usa una celda policristalina y una celda monocristalina. Antiguamente, ¿por qué no usaba monocristalina? Porque el costo de la celda era verdaderamente fuera del alcance de la policidad. La NASA era el que las tenía, ¿no? Pero RDM hizo una muy buena negociación con el fabricante. Y bueno, pues aquí están ya compitiendo en el precio de los mercados del policristalino. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la eficacia de celdas utilizan? No sé si la puedo decir. Mira, nuestras celdas son alemanas. ¿La puedo decir? No sé si puedo decir las malas. Ok, yo desconozco si como RDM tengas algún inconveniente. Como alción, no hay ningún problema en que lo menciones. Pero mejor esto lo contestamos posteriormente. Lo contestamos posteriormente. Pide autorización a dirección. Y ya con eso podríamos nosotros. Muy bien. Pues el tiempo se nos viene encima. Y tenemos que entrar ya para la siguiente pregunta. Entonces cortamos un momento. Te agradezco muchísimo. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Gracias. Cortamos.